¡Groobie pinta y colorea! ¡Hola niños! Coged papel y lápices y vamos a pintar juntos un fantasma. ¡Empecemos! No os preocupéis porque vamos a ir paso por paso para que podáis hacerlo con nosotros. ¿Veis? ¡Es vuestro turno ahora! ¡Haced un gran arco! Continuamos con el brazo izquierdo. ¡Perfecto! Luego tenemos que hacer el otro brazo. ¡Hagámoslo! Para terminar la silueta dibujamos la parte de abajo del fantasma. ¡Es como una falda! ¡Increíble! Continuamos dibujando dos ojos bien grandes. ¡Terrorífico! ¡Y una gran sonrisa! ¡Eso fue fácil! Ahora coge el color que quieras. Yo elijo el morado. Y vamos a colorear los ojos. Para acabarlo, coloreamos el cuerpo con el color que queramos. ¡Ser creativos! ¡Eres un artista! ¡Da miedo! ¡Qué disfraz tan chulo! Halloween es súper divertido. Los niños salen disfrazados para conseguir caramelos. Pero Groovy, tú no necesitas disfrazarte. Si tú te puedes transform... Pero no sería más fácil que simplemente se tras... Groovy, tu disfraz es genial. ¿Listos para una noche divertida de Halloween? Tenemos mucha curiosidad por saber de qué se habrán disfrazado todos los niños. Oye, ¿dónde están todos? ¿Qué ha pasado? ¿Ni huellas? ¿Nada? ¿Cómo es posible? Groovy, ¿por qué no intentamos tener una vista general para saber dónde están los demás niños? Niños, ¿recordáis aquel pájaro del parque? Seguro que Groovy también. ¡Groovy, ¿estás bien? ¡Chicos! Veréis cómo le curamos enseguida. ¡Groovy, ¿quieres un poco de brócoli? ¡Nunca falla, niños! Las verduras lo curan todo. Groovy, ¿por qué no pruebas a transformarte en un pájaro, pero mucho más grande? Así Phoebe podrá montarse en ti y ayudarte a descubrir qué está pasando. ¡A volar, Groovy! ¡Ahí están! ¡Mmm, qué raro! ¿Qué miran todos tan atentos? ¡Oh, no! ¿Es una bruja? ¡Les tiene hechizados! Chicos, si Groovy se transforma en bruja, podrá romper el hechizo y transformarla en cerdo. ¿Qué os parece? ¿Cómo podemos asustarla para que se vaya y no vuelva más? Veamos, ¿Frankenstein, Joker, Michael Jackson... ¡Un ratón! ¡Espera, un ratón! ¡Eso es! Las brujas se asustan de los ratoncitos. Groovy, transfórmate en el ratón más grande que puedas. ¡Más grande, Groovy! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Hola, niños! Hoy es un día muy especial. ¡Es Halloween! Phoebe, ¿ya tienes listo tu disfraz? ¿No? ¿Aún no tienes disfraz? Eso hay que solucionarlo Seguro que en ese armario hay algo con lo que Phoebe y Groovy pueden disfrazarse ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Hay alguien ahí? Ah, eran mamá y papá ¡Qué suerte! ¡Os han traído unos disfraces nuevos de Halloween! Niños, ¿de qué creéis que irán disfrazados Phoebe y Groovy? ¡Guau! ¡Qué disfraces tan chulos! ¡Menuda caída más tonta, Groovy! ¡Ten más cuidado! ¡Mirad cuántos niños disfrazados! ¡Qué divertido! ¿Vamos nosotros también a pedir caramelos? ¡Qué guay! Ahora, chicos, ¿ya sabéis lo que tenéis que decir? ¡Exacto! ¡Truco o trato! ¡Qué bien! ¡Os han dado un montón de golosinas! Aunque a Groovy no le gustan mucho, él prefiere el brócoli Rubi, ¿a dónde nos llevas? Esta casa está un poco apartada ¿Sería mejor... volver? ¡Ruby, no entres ahí! ¡Cuidado! ¡Vaya batacazo! ¡Ese gato es un perro guardián! ¡Oh! ¡Es la casa de una bruja! ¡Ay! ¡Menos mal que solo es una ancianita! ¡Groovy, ya no tienes disfraz! ¡Transfórmate en algo para el truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Groovy se ha salido con la suya! ¡Se está poniendo las botas! ¡Recordad, niños! ¡Esto solo se celebra una vez al año! ¡Así que salgan a pedir golosinas! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Viva el ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Empecemos por el esqueleto! ¡Mola, eh! Primero tenemos que elegir el top. ¿Cuál es, Groovy? ¡Ya sé! ¡El negro! ¡No, Groovy! ¡Este es morado! ¡Hay uno negro! ¡Bien, Groovy! ¡Eso es! ¡Es el momento de elegir los pantalones! ¡Exacto! ¡Encaja perfectamente con el top! ¡Pibby está estupenda! ¡Pibby está estupenda! ¡Pero falta algo! ¡Eso es! ¡Algo para la cabeza! ¡Revisemos las opciones! ¡Recuerda que estamos buscando una calavera! ¡Exactamente! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Ahora Pibby está vestida como un esqueleto! ¡Qué susto! ¡Sigamos con el siguiente personaje! ¡Frankenstein! Así que de nuevo, vamos a escoger la parte superior. Hmm... Creo que no sabes cuál es. ¡Meh! ¡Sí! ¡El de la ropa rota! ¡Ahora los pantalones! ¡Vamos, Groovy! ¡Tenemos que volver a elegir la ropa rota! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Esa fue fácil! ¡Buen trabajo, Groovy! ¡Es el momento de la cabeza! ¡Veamos! Hmm... ¡Necesitamos una cabeza verde con clavos! ¡No, Groovy! ¡Eso es un gorro morado! ¡Exactamente! ¡Esa! ¡Oh! ¡Está increíble! ¡Estoy segura de que este será el favorito de Pibby! ¡Es súper chulo! ¡Pasemos al último! ¡Brujita! ¡Me encanta cómo va vestida! ¡Eligamos su top! ¡Ahora sí queremos el morado! ¡Eso es, Groovy! ¿Y la falda? ¿Sabes cuál es? ¡No, Groovy! Recuerda que ya hemos elegido eso para el esqueleto. Estamos buscando una falda morada. ¡Sí! ¡Esa! ¡Y ahora la cabeza! ¡Buscamos un sombrero de bruja morado! ¡Sí! ¡Eso fue fácil! ¡Guau! ¡No puedo creer lo guapa que está Phoebe vestida de brujita! ¡Bien hecho, Groovy! ¡Has terminado el juego con éxito! ¡Ahora tienes que elegir tu favorito! ¡Y bien! ¡El mío también! ¡Adiós! ¡Bienvenidos al taller! Hoy construimos... ¡El coche de la familia Adams! Hasta el coche de la familia Adams las necesita para poder moverse. ¡Adelante, robot! ¡Trae las ruedas, por favor! ¡Y aquí viene el chasis! Para moverse a la derecha y a la izquierda, trae un precioso y robusto volante. ¿Qué viene ahora? ¡Oh, claro! ¡El motor! ¡Gracias por recordármelo, ayudante robot! ¡Ayudante! Necesitamos unos asientos para que miércoles pueda sentarse cómodamente. ¡Gracias! Ya tenemos colocadas las principales piezas del coche, pero... ¡Falta darle el toque a Adams! ¡Toma ya! ¡Cómo mola! ¡Total estilo Adams! ¡Importante! ¡Luces, candelabros y una cola de dragón! ¡Pero si ahí está la cola, ¿dónde está la cabeza? ¡Oh, guau! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Y ahora solo nos queda pintar! ¡Esto le va a encantar al río Fétido! ¡Qué guay! ¡Muchas gracias, niñas y niños! ¡Con vuestra ayuda la familia Adams ya puede viajar! ¡Hasta la próxima! ¡Groopy el marciano! ¡Hola amigos! ¡Jugamos a un juego de memoria! ¡Tenéis que recordar la posición de las parejas de Halloween! ¡Prestad mucha atención! ¡A ver, a ver! ¿Recordáis dónde estaban las parejas? ¡Luna y zombi! ¡No! ¡Zombi y diablo! ¡Tampoco! ¡Luna y calabaza! ¡Nada! ¡Calabaza y luna! ¡Ay! ¡Luna y diablo! ¡Error! ¡Zombi y luna! ¡Oh! ¡Luna y luna! ¡Eso es! ¡Diablo y calabaza! ¡Casti! ¡Diablo y zombi! ¡Nada! ¡Zombi y zombi! ¡Muy bien! ¡Dos calabazas! ¡Así se hace! ¡Y ya solo quedaría la pareja de diablos! ¡Y de qué colores son estos elementos! ¡El diablo es rojo! ¡Y la luna! ¡Amarilla! ¡De qué color son los zombis! ¡Verdes! ¡Y la calabaza! ¡Naranja! ¡Feliz Halloween! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a practicar las emociones todos juntos! ¡Si tú estás muy feliz! ¡Aplaude así! ¡Si tú estás muy feliz! ¡Aplaude así! Si tú estás muy feliz en tu cara se verá, si tú estás muy feliz aplaude así Si tú estás muy enojado zapatea, si tú estás muy enojado zapatea Si tú estás muy enojado en tu cara se verá Si tú estás muy enojado zapatea, si tú estás muy apenado abrázame Si tú estás muy apenado, abrázame Si tú estás muy apenado, en tu cara se verá Si tú estás muy apenado, abrázame Si tú tienes mucho miedo, di o no Si tú tienes mucho miedo, di o no Si tú tienes mucho miedo, en tu cara se verá Si tú tienes mucho miedo, di o no Si tú tienes mucho sueño, duérmete Si tú tienes mucho sueño, duérmete Si tú tienes mucho sueño, en tu cara se verá Si tú tienes mucho sueño, duérmete Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá Si tú estás muy feliz aplaude así